Vamos a recibir a una cantante más, vamos a pedir un aplauso para la... ...o a la Lupe, final del carril. ¡Aplausos! 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 Los voy a dejar que la Lupe y con la banda van a tocar... ...van a tocar... ...van a tocar Blue, por supuesto... ...y vamos a escuchar todo el glamour que las cantantes tenían en aquel entonces... ...ya para... ...la década del 50, del 40... ...la mujer tenía un trotos agónicos muy importantes en el Blues... ...y... ...eran cantantes muy distinguidas... ...está en el caso de Guadalupe, por supuesto... ...así que... ...vamos a compartir algunas cosas con ella... ...no, lo máximo... ...dejamos que la cantante hable por su música... ...sí... ¡Aplausos! 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 ... 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 ¡Gracias!